hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a viralcito los rayados de monterrey avanzó a la semifinal de la conca cup champions club tras derrotar 3-1 en el partido de vuelta a inter miami es así que el inter miami de leonel messi quedó eliminado a manos de monterrey vamos a escuchar a comentaristas quienes recriminan la arrogancia de miami sin más preámbulos escuchemos pero entonces que le podemos recriminar a inter miami richard bueno tenemos que comenzar por recriminarles su arrogancia la arrogancia que se vivió desde el partido de ida desde lo que ocurrió el túnel desde el agarrón del cuello del tato noriga que hizo jordi alba desde tantas cosas desde la forma del reclamo constante y permanente al arbitraje en la ida como pensar que te habían robado el partido como si monterrey hubiese tenido culpa de la expulsión en aquel partido van eso forma parte también de un inter miami que a ver se siente grande se siente inmenso en la mls pero es pobre todavía en el continente lo que no se le pueda recriminar a leonel messi todos pueden tener un mal partido en el messi no desaparece porque sea un mal jugador todo lo contrario desaparece también porque es bien trabajado y bien preparado el partido por el tano no se nos olvide ese detalle es porque es superado por monterrey plenamente la impotencia de jugadores como jordi alba como el propio sergio busquets como luis suárez nariciando al árbitro cada vez que le ha dado la gana sobre todo en aquella grotesca forma después del gol bien anulado por cierto creo que dentro de todo también debe llamar a la reflexión no solamente al inter miami sino también a la mls a ver la llegada en la construcción de este inter miami como el super equipo que se ha tratado de vender y después te das cuenta que da muy pobre espectáculo en lo futbolístico que pierde de la manera que pierde siendo superado ampliamente los dos partidos por monterrey te da a entender que se está quebrando lo que se venía haciendo en la mls armándose el equipo de estrellas de estrellas ya de salida tratando de esconder las falencias defensivas que tienen la mayoría de los equipos de la mls porque tienes buenas figuras de renombre de peso pero después cuando vas al concierto internacional estas figuras no pueden tener ese peso que tienes dentro del torneo local creo que aquí hay cosas que van más allá del partido del inter miami que van más allá de la recuperación que viene teniendo regularmente leonel messi con los pocos minutos que venía jugando antes de este partido creo que van un poco más allá estamos creyendo que al inter miami porque tiene figuras que son en la añoranza de lo que fue el barcelona como que tenemos el nuevo barcelona en américa y no lo tenemos la mls no lo tiene la mls tiene un equipo que aprovecha las excesivas noblezas defensivas que le presentan sus rivales al inter miami pero que cuando vas a enfrentarte con un equipo bien armado incluso atravesando un momento regular son dentro del campeonato mexicano es capaz de hacer lo que te termina siendo monterrey y lo de miami se demuestra después en la frustración la arrogancia el pelear y el tratar por la fuerza de de demostrar un fútbol que no tuviste a lo largo de 180 minutos y esa es la realidad yo concluía un poco ayer también álex antes de escuchar a gerardo martino por cierto no nada más esto que escuchamos sino después martino en un innecesario desplante de resentimiento fue a atizarle un poco al fútbol mexicano pues porque seguramente ha quedado bastante ardido después de la recepción el agucheo que se escuchó hasta tabasco comentaristas dicen que no fue un buen partido para messi pero no es porque sea un mal jugador sino que el cuadro dirigido por tan ortiz estaba bien preparado es así que los rayados de monterrey superaron al equipo del inel messi que demostró ayer que demostró el miércoles por la noche la victoria de monterrey sobre inter miami en el contexto de este casado ni siquiera es pleito porque para mí insisto es un más bien un noviazgo entre liga mx y mls 11 series ganadas por la liga mx 5 series ganadas por la mls 1 partidos ganados por la liga mx 8 empates 4 cuántos partidos se ha ganado la mls 0 como gane como gane la conca champions columbus cruz me voy a estar riendo hasta mañana 29 goles de la mls 9 goles columbus y cita marce termina porque yo yo no estoy hablando solamente este es marce que está hablando a través mío columbus avanzó sin ganarle un partido a tigres aunque columbus el campeón eso quiere decir que haber un mejor equipo en este torneo que los equipos mexicanos indiscutible aunque columbus sea campeón ya en 3 a 1 en semifinales te dice con mucha claridad que la liga mx sigue siendo una liga deportivamente superior a la mls sin discusión ayer dijo el tata que mientras las restricciones de roster persistan en mls eso nunca va a cambiar claro lo dice el entrenador que dispone de leonel messi sergio busquets jordi alba luis suárez que le han traído básicamente cualquier jugador joven que le han pedido también se lo han traído como queda a ver vamos cerrando nos queda un minuto richard como queda raspado leonel messi en toda esta eliminatoria a ver queda en lo que todos esperamos iba a suceder tarde o temprano leonel messi el descenso de su carrera está es claro es evidente sigue siendo un referente es un liderazgo su presencia en la cancha sí pero leonel messi no te va a dar lo que te dio en aquel espectacular mes que duró la copa del mundo porque no te lo venía dando antes porque en la copa del mundo era algo distinto se jugaba muchas cosas en lo personal leonel messi ya cumplió leonel messi forma parte de las figuras decorativas que hoy se tiene en el inter miami en una liga que se está tratando de mostrar diferente se trata de dar la señal que es un campeonato de grandes figuras y no se dan cuenta que el camino correcto era el que venían llevando antes del que ahora están trayendo está bien que llegue leonel messi que llegue quien sea la liga pero tratar de crear un super equipo como fue el cosmos va a terminar como como aquello que está en la famosa puerta del estadio nacional de santiago todo pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir la historia está condenada la mls a repetir la historia de la nisl en los tiempos del cosmos este no es el camino alex un último comentario porque te vi con ganas de aportar algo más antes de irnos venga no 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 en el caso de messi es un es un es lo que veníamos hablando antes o sea que ahora gente empiece a pasarle facturas a messi de acá lo veis que es un fracaso de tal olvidar después del mundial lo ha dicho richard o sea después del mundial lo que viene de la en la carrera de messi es un bonus track esto es como cuando los habían como escuchamos periodistas hacen un llamado a la perfección a la mls pues dicen que se está quebrando todo lo que se venía haciendo en la mls y en pocas palabras y más claro que el agua dicen que la mls sólo gana partidos cuando su rival muestra excesiva nobleza defensiva pero cuando se enfrentan con un equipo como el de monterrey le terminan haciendo lo que le hizo los rayados de monterrey también dicen que algunos jugadores de la mls ya no están físicamente en condiciones de dar un buen partido bueno chicos ustedes qué opinan dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a viralcito